buenas tardes para variar voy a subir un vídeo de psicoanálisis de un tema central en el cual para variar si no lo subo no no voy a decir lo políticamente correcto sino que voy a decir que lo políticamente correcto y lo incorrecto ahora verán por qué siempre fundamentando los argumentos bueno presentando primero que nada presentando a mí acá está americano ya que se llaman americanos nosotros yo soy americano de uruguay montevideo bueno eso por un lado este Fernando Raúl Otero Barrios ahí tengo supongo que cerca de 1600 vídeos debo tener bueno y ya digo la mayoría capaz que son hoy por hoy son de psicoanálisis supongo bueno el tema es el fin de análisis que justamente es el fin el objetivo el fin donde otros llaman dirección de la cura término médico no yo no tengo nada que ver acá soy médico pero acá no acá los médicos no somos médicos acá somos psicoanalistas y tendríamos que usar la nomenclatura nuestra si quieren copiar los términos nuestros lo que los usen los otras corrientes pero que se aseguren de qué se trata porque si no empiezan a decir los disparates que escuchamos permanentemente no nombres de enfermedades que los colegas permitieron porque si eso no se hubiera permitido no existirían los términos no y se lo apoderaron otras disciplinas cosas que tiene que atender exclusivamente no digo ahí que tenemos que ser que tiene que ser multidisciplinario sino exclusivamente el psicoanálisis enfermedades que hoy están en boga están de moda bueno ya saben que aludo y no las voy a mencionar nuevamente porque vamos a ir a lo concreto y además porque ya tengo bastantes pretextos para que me bloqueen nuevamente el canal así que como eso es arbitrario bueno pero justamente la nomenclatura en terminología la jerga el psicoanálisis debería ser respetada por los psicoanalistas en lugar de ir a copiar esa necesidad del discurso capitalista de la ideologización de la ciencia y van y copian términos de otros lados como que otros tienen más poder no para atender los problemas que tiene atienden así el psicoanálisis que son la gran mayoría de las enfermedades mentales ahí son exclusivamente no estén o sea el más poderoso es el psicoanálisis si quieren el único bueno entonces lo que se dice eso es lo que es válido podríamos decir porque el bós populis dentro de la comunidad científica psicoanalítica si quieren el término científico y lo tomamos como debe ser no por la ciencia y ideologizada pero espere que voy a poner una pausa por estos ruidos del narcotráfico bueno aquí retomando la imagen anterior pongo una imagen como pretexto más allá de que obviamente que acá no de lo que diga acá google no tenemos que tomar nada en cuenta en absoluto hay que tener cuidado de ese tema pero a veces hasta puede ser como una forma de ver justamente los errores que que se están teniendo a nivel de la consideración popular acerca del trabajo psicoanalítico y ahí decía en el anterior la anterior imagen que no sé por qué cambió porque creo que puse la misma frase de buscador decía que era cuando se terminan los síntomas y lo importante es lo siguiente se considera por la comunidad psicoanalítica que el fin del análisis y me parece que no hay otra opción además lo determina el analizante y como lo determina el analizante cuando hablamos de el discurso si quieren para muchos el discurso amo no es un discurso solamente no sino que que producción de subjetividad está ahí presente o sea que en definitiva tengo que tener en cuenta que acá mismo fíjense el cambio de posición hay una posición que es la posición del metro del amo no es sinónimo fundamental que lo tengamos claro no es sinónimo pero a veces se reduce a eso a esa idea cuando con el concepto metro tenemos algo mucho más amplio y que no se podría sustituir con una imagen de un momento histórico pero a lo que voy es que justamente una de las actitudes de uno de los referentes para ver cómo se trabaja cuando se trabaja con el discurso del superior del que se la cree del omnisapiens no el homo sapiens el omnisapiens se la sabe todas tenemos profesiones que van desde ese lugar una actitud soberbia los pacientes son simple cosas que llevan una enfermedad y se debe reparar esa enfermedad y van desde el discurso de que ellos son tipo oráculo y son el que tiene el saber y dicen lo que tienen que hacer esas cosas para obedecer el mandato de la disciplina de la de la profesión forma de trabajo etcétera etcétera quiero decir de que lo que estaría bueno para que no sea yo que lo plantee sino que de lo que plantea ahora estaría bueno que uno pudiera decir mirá considero que no por tal cosa o tal otra o tal cosa me parece que es erróneo y bueno argumentos mediante y listo y acá estoy planteando uno de los grandes temas que van junto a lo que uno critica de las instituciones del poder médico hegemónico estoy haciendo alusión a que no te informan ni siquiera ni lo que tenés ni lo que vas a una cosa a una falta de respeto total entonces acá quiero preguntar para ir encaminando un poco lo que quiero plantear ¿cuáles serían los motivos por los cuales no decir que estamos trabajando pero voy a algo más puntual más específico porque se está estableciendo un vínculo para más allá más allá de las tres sesiones esas famosas que me parece que no no son útiles como tales me parece que es un error el tema de las sesiones preliminares yo no las manejo y me parece ya lo argumenté considero que es un error y durante todo el proceso obviamente que uno está en un en un rol postura actitud mucho más neutral donde muchas veces una de las grandes críticas es limitarse exclusivamente a escuchar eso cura hay un referente que para mi gusto no debería ser un referente pero es de estas latitudes y tiene muchos seguidores y libros y ha estudiado mucho y ahí hay que tener cuidado a veces ojalá no estudien tanto para después usar mal los conceptos terminar siendo enemigos del psicoanálisis pero en este sentido creo que coincide el planteo que hace respecto a que entonces le hablo una piedra si es lo mismo hablando uno cura porque uno diga algo puntualmente cada tanto y eso cura es un tema no pero dejando de lado eso que podríamos decir que está a lo largo de gran parte del proceso me voy a remitir a una etapa puntual y podríamos si quieren por lo menos a modo académico gráfico podríamos imaginar como el proceso dividido en distintas partes grosso modo podríamos si quieren pensando en una división en tres niveles para pensar cuando se empieza a generar el vínculo la empatía si es que hay o no hay asociación de ideas esto es tremendamente importante porque es la herramienta básica ¿no? la regla fundamental y como bien dice Norberto Ferreira uno ofrece esto pero hay que ver si lo saben usar si quieren y pueden usarlo pero lo que voy es que perfectamente puede que no y ahí tenemos un tema ¿no? porque o sea la persona va a estar trabajando de una manera que no es la ideal después hay todo un desarrollo del proceso analítico pero podríamos establecer como un punto de inflexión en el que ya estamos encaminados a justamente a lo que tiene que ver con ese fin de análisis en el sentido de finalización no de fin como objetivo no como dirección de la cura que vuelvo a decir que para mí es mucho más feliz el término ¿no? yo no uso directamente el concepto de dirección de la cura el concepto de cura bueno y en definitiva acá cuando uno dice bueno vamos encaminándonos hacia el fin hay determinados objetivos que ahora se hacen mucho más diríamos este claros evidentes y concretos considero que el atravesamiento del fantasma empieza el primer día a diferencia de muchos de los planteos que se hacen considero que no existe el bla 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 considero que las devoluciones se hacen desde el primer día pero estamos en ese proceso del atravesamiento del fantasma considero que cuando hablamos de centón tenemos que tener en cuenta el significante que es una cadena de eso creo que es un error también cadena de significantes que no viene desde el gran tesoro desde el gran otro considero que esto tiene que ver con la identificación considero que se pueden establecer como similitudes entre el concepto de energía y afecto como plantea Lacan considero que no agota el concepto de afecto a la idea de energía de la misma manera que cuando se plantean las cuplas en el momento conclu la cupla pulsión inhibición está hablando de lo mismo de una energía en más o en menos considero que esta energía cuando es un plus ese plus de energía viene de lo real a causar el síntoma considero que entonces el saber hacer con el síntoma tiene que ver con esto una redireccionamiento un redireccionamiento de la energía considero que no es casual que a pesar de los errores garrafales de la escuela francesa planteando la idea tan limitada reduccionista simplista de que como le dio resultado a una persona plantearon que esa era la forma del sentón el camino del de saber hacer con el savoir faire el savoir faire con el cinto un disparate pero decía en el video anterior que subí hoy mismo porque pudieron mantener eso porque a pesar del disparate fíjense que lo curioso es que lo que hace la persona que no se identifica incluso esto es un tema no menor que no se identifica con la escritura lo que si se está poniendo en juego y eso imaginen todo lo que en general planteamos que lo deberíamos reducir a esto a algo reducir a un concepto que hace que el universo sea total no haya no es un arte no es un oficio es un disparate porque la mujer también es un sentón porque es la imaginación o sea el concepto de imaginario que es justamente lo podríamos decir las únicas formas en las que se puede variar intercambiar entre uno y otro que es lo real con lo imaginario lo imaginario con lo real lo dice Lacan aunque tengo que encontrar donde fue que lo dijo Lacan lo plantea si uno se pone a ver lo imaginario tiene que ver con el fantasma que está velando el agujero de lo real quiere decir que no es por el oficio en sí sino por lo que eso lleva implícito bueno y ahí estoy planteando entonces el saber hacer del síntoma cuando hablamos de saber de hacer del síntoma lo que llamamos sentón surge y no es un fenómeno un fenómeno del griego creo que es ¿no? quiere decir algo que irrumpe para nosotros si lo vemos como pero no es no es ex ni hilo no es de la nada sino que justamente considero que es un error no entender que justamente lo que termina siendo permitiendo el surgimiento de ese saber hacer y ese significante por fuera de la cadena del gran otro es el reencuentro justamente con un saber hacer que estaba aletargado y que tiene que ver con su identificación o sea en otras palabras no considero que sea feliz considerar que puede haber una identificación con algo ajeno al síntoma que es la enfermedad la compulsión de repetición lo que nos produce el displacer nos identificamos nos identificamos a un otro un analista no nos identificamos a el rasgo unario al hay del uno a esa cadena de f uno que nos determina que que es lo que traemos lo que nos tocó en lo real y es a eso que nos identificamos o sea que en definitiva es el savoir faire ese sentant ese que a veces puede ser un oficio como tantas otras cosas es algo que estaba latente en determinada persona es dedicarse a ser una cocinera o un cocinero en otro puede ser que bueno dentro de la novela familiar estaba prohibido pensar en lo abstracto en lo filosófico eso era pérdida de tiempo era lo asqueroso y ahí estaba presente también algunos conceptos como el afecto el amor lo esencial para el sujeto lo más importante en la vida no no importa tenemos que tener aire y agua pero también tenemos que tener amor que es tan válido como eso sin amor el agua y el aire no sirven y en esa familia prohibida entonces el bla 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 que no existe estaba contaminado de cuestiones pasionales afectivas sexuales sexuales y entonces la persona que jamás existió en su bueno imaginario de la novela familiar imaginario de el núcleo de el deseo de deseo el deseo que estaba en juego al proceso del fin de análisis puede surgir hasta un no sé un filósofo un psicólogo ejemplos de sentón y ahora para ir redondeando la idea cuáles serían los inconvenientes de que la persona no digo un futuro un psicólogo un psicoanalista que esté analizándose nuevamente no digo un analizante simplemente alguien está terminando su análisis porque no puede saber que estamos trabajando o sea en definitiva es mejor que sea en forma entre comillas arbitraria porque el síntoma se supone que para muchos no se reduce no desaparece no se elimina en qué se basa se sintió mejor no tuvo ganas de seguir y se fue o que lo decida aún y que bueno si quiere irse dejar terminó ya el proceso siente que superó lo que venía a trabajar pero que sepa por dónde estamos yendo qué está faltando por qué no explicitarlo bueno un saludo cordial y